Listo para subir, ya tienen agua todos, dale ahí los anotamos. Bueno, no hace falta que digamos dónde estamos, acá en la base, la gente ya la reconoce. Contanos un poquito cómo viene esta temporada de verano. Excelente, viene la temporada, estamos teniendo 700 personas aproximadamente por día y bastante concurrido de todo el país. Si bien sabemos que es un lugar ideal para los días nublados, para venir a tomar unos mates, para conectar con la naturaleza, por sobre todo, hay recomendaciones, ¿no? ¿Cuáles serían? Recomendaciones, primero tiene un horario de cerro de 7 y media a 18, se puede ingresar, el horario de la mañana siempre es más recomendable para realizarlo, y después los elementos que necesitan son zapatillas, ropa cómoda, agua, un sombrerito, protector solar, repelente, y con esas cosas básicas van a andar bien en el sendero. ¿Se recomienda algún horario puntual por el tema del calor? A la mañana temprano o más cerca del horario de cierre, sí, siempre recomendamos venir una hora antes para tener tiempo de llegar a la cima, descansar y regresar. El horario de siesta tratamos de evitarlo porque la vegetación es achaparrada y el sol siempre va en la cabeza, así que no hay dónde responjearse mucho. Y esta época tiene algo que es ideal para los amantes de lo que son las noches, ¿no? Las visitas diadas nocturnas son los lunes, miércoles y viernes, y el mismo día que quieran realizar la visita nocturna se vienen a las 7 y media que abrimos, ahí se registran porque es un cupo limitado y una vez registrados le damos una ficha médica y se vienen preparaditos a la tarde para realizar la noche. Bueno, como dijimos anteriormente, acá nos falta nada, nos encontramos con un gaucho. Gaucho, ¿entre el río no venimos? Entre el río, sí, Guayhuaychú. Guayhuaychú, ¿primera vez? Primera vez. ¿Primera vez en Cardaspá o primera vez acá en este lugar? En los dos lados. ¿Y qué les pareció? Espléndido. La verdad, el paisaje, el que les gusta a la naturaleza, lo más. ¿Tienen preparado para volver en algún otro momento? ¿Ya lo pensaron? Sí, vamos a volver, pero con nuestras hijas porque nosotros vinimos solas. ¿Una luna de miel sería? Sí, no sé, unos cuantos años llevamos juntos. Como retomada aquella luna de miel. ¿Y cómo fue el paseo? Bueno, me imagino que el gaucho está acostumbrado al monte. Sí, más o menos. Es otro clima, otro todo. Las alturas nos perjudicaron un poco. A los que les gusta la naturaleza, que vengan tranquilos nomás. Muchas gracias. Bueno, como verán acá en el cerro, todos suben. Ningún integrante de la familia queda afuera. Acá lo vemos con Ronnie. Cuéntenos acá, ¿de dónde venimos? De Timbu, de provincia de Santa Fe. Muchos de Santa Fe, sí nos ven en Cardaspá. Estamos cerquitos. Estamos cerquitos. ¿Primera vez que suben o ya lo han hecho el recorrido? Nosotros la segunda. La segunda. La segunda vez, sí. ¿Les ha gustado por lo visto? Sí, muy lindo. ¿Qué es lo más atractivo del lugar? Y la vista cuando va subiendo, va a ir la ciudad, todo. ¿Lo recomiendan a nivel de exigencia y demás como paseo? Súper recomendable. Bueno, y hoy tenemos en Cardaspá dentro de todo un día nublado. ¿Qué hacemos un día como hoy en la ciudad? Venimos acá. Venimos acá. Y después vemos a Tomamater, a la brilla de algún río, al lago. Tranqui. Disfrutando en familia de la ciudad, muy linda, muy tranquila. Venimos siempre. Cada dos o tres meses estamos viviendo. Ah, son locales ya. Ya pueden ir al registro civil y sacar el documento. Es muy probable. Muchas gracias. No, gracias a vos. Chao, Toneo. ¿Lo recomendamos o no lo recomendamos? Sí, diez veces, diez veces. La primera vez que lo hacemos, pero... Muy lindo, sacrificado, pero lindo. Lindo. ¿Qué tal el paisaje? Hermoso. Pero con buen calzado, agua. Con buen calzado, agua, buen calzado y hacerlo, porque vale la pena. Muchas gracias. Y de Paraná entre río. De Paraná. Ah, pita. Y dejamos el mate para las puanzas verdes. ¿Y llegamos bien con el mate arriba? Sí, sí, y el mate y tomamos mate allá. Nos sentamos, descansamos, tomamos mate. Lo refrescamos un poquito y arrancamos de vuelta. Vamos. 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 Cuéntenos chicos, ¿de dónde venimos? Venimos de Casilda, venimos de Santa Fe. ¿Primera vez han subido anteriormente al cerro? Es la primera vez que subimos al cerro y la verdad que muy lindo. ¿Qué les pareció? ¿Qué fue lo que más les gustó del lugar? La vista panorámica y sobre todo la altura que tiene la cruz es imponente. Y a nivel exigencia, ¿cómo lo vieron? Bastante accesible, sí. Está bueno porque tenés los 14 viacrucis y te vas guiando un poco cuánto te falta. Es una buena señal esa. Bueno, lo recomendamos entonces a los turistas. Totalmente. Muchas gracias. No, no.